¿Qué tal amigos? Me pilláis aquí preparando la jaulita o jaulaza más bien para una parejita de hurones? Si es que nos habéis consultado un montón en nuestra web, ¿cómo debe ser la jaula ideal para un hurón? Pues bien, la jaula ideal para un hurón es más o menos como veis aquí. Bueno, incluso podríamos decir que esta es la jaula ideal para dos hurones. Yo la voy a preparar para dos hurones porque es muy común tener dos hurones en casa. De hecho, un gran porcentaje de nuestros clientes después de probar con uno al final acaban teniendo dos hurones porque entre ellos hacen mucha compañía, juegan un montón y los hurones entre ellos se llevan muy muy bien. Además porque, como sabéis, la mayoría de ellos ya están esterilizados y pueden convivir sin problemas, tanto sean machos como hembras. Ellos disfrutan mucho de la compañía. Pues bueno, me veis aquí, lo primero que hacemos es empezar a montarla, poner la base. Esta base está hecha de Naturliter, de papel, es un sustrato especial que tiene Kunipik para la base de las jaulas. Que por cierto, ahora recientemente acaba de salir un estudio en una asociación que se llama AMV, de la cual soy socio, es una asociación de veterinarios que somos especialistas en mamíferos exóticos. Dice que esta asociación, que este suelo es el mejor, los hechos a base de papel de periódico, son los mejores porque son los menos tóxicos y los más inocuos para los animales. Y como realmente van a pasar un montón de tiempo ahí y van a vivir sobre él, pues hay que intentar invertir en el mejor suelo que haya. Vamos a poner la parte de arriba. Estas jaulas, aunque veis que son muy voluminosas, luego son poco pesadas. Es decir, tienen mucho volumen, pero bueno, pesa un poco, es todo plástico y una parte metálica relativamente fina. Siempre llevan estas piezas que son para fijar abajo, para fijar la base de la jaula al resto de la estructura. Estas dos en el otro. Una vez bien fijada y ya completamente montada, lo que vamos a hacer es ponerles tanto el agua como la comida. Venga, en primer lugar, la comida, como son dos bebés, lo que voy a meter, que tienen dos meses y medio, lo que voy a hacer es ponerles la comida de baby. Existen multitud de comidas en el mercado para Auron, pero siempre hay que tratar de coger las que sean de mejor calidad, por supuesto. Nosotros la que vamos a utilizar, evidentemente, es la de Kunipi, que es una de las mejores comidas que hay en el mercado y que además se fabrica aquí en el país y les encanta. Es lo que están acostumbrados a comer. Venga, tenemos la comida y el agua. El agua es importante que más o menos, bueno, nos aseguremos de que están acostumbrados a saber beber de este pitorrito, porque no todos los hurones me están acostumbrados a beber de este pitorrillo y al principio les puede costar un poco. Por tanto, el primer día le vamos a poner dos tipos de bebedero. Le vamos a poner el bebedero de pitorrito y otro bebedero convencional de suelo. Pues se lo pondremos en un lugar accesible, en la base de la jaula. Venga, aquí creo que nos va a ir muy bien. Perfecto. Y le vamos a poner otro bebedero convencional. Tengo aquí preparado. Bueno, bueno, vale. Aunque realmente yo prefiero esos de pitorro, tipo roedor, le voy a poner un bebedero normal y corriente, como para cualquier animal, porque no estoy seguro de que los dos hurones sepan beber de ese tipo de bebedero, ¿vale? Y esto es muy importante porque los animales, sobre todo los primeros días de su estancia en casa, tienen que tener muy claro dónde está el agua y dónde está la comida. Y muchos de ellos no saben beber de ese pitorrito y lo pasan muy mal de sed, ¿vale? Incluso pudiendo llegar a tener algún susto importante. Por tanto, los primeros días cogemos un bebedero. Venga, pues lo vamos a colocar justo al lado de la del pitorrillo para que ellos asocien esta zona con la zona del agua. El agua, idealmente, tiene que ser mineral. Ya depende de cada persona. Depende si vivís y vosotros consumís el agua de la zona donde vivís. Perfecto. Pues lo tenemos ya casi todo, casi todo montado. Lo único que me queda son elementos para el dormir. Le vamos a poner hamacas y un sustrato, un lecho especial que tiene Kunipik para dormir, que se llama Sweet Dreams. Aunque vais a ver que normalmente utilizan una nada más. A ellos les gusta dormir juntos y, por lo general, al final solamente van a utilizar una. Y siempre, siempre vais a ver que ellos se meten aquí a dormir. Siempre les gusta sentir el tacto como de tela o de celulosa de papel para dormir. Yo les pongo varias para que puedan elegir la que más les guste. Normalmente, siempre, como veis aquí, ponemos una de verano y otra de invierno. Esta sería más bien la de verano, que es más fresquita. Es una tela que no abriga tanto. Y la otra que hemos puesto, sí, es más cerrada, es más para condiciones climáticas, hay más frías. La verdad que los hurones aguantan fenomenal el frío. No os tenéis que preocupar. Pueden vivir perfectamente en una terraza que esté cubierta. Y el invierno lo pueden pasar fuera sin ningún problema. Eso sí, siempre y cuando hayan pasado todo el tiempo, desde que son chiquititos y acostumbrados a estar fuera, porque lo que no podemos hacer es que estén dentro de casa y, de repente, en pleno invierno, decir, pues a la hora de pasar de 20 grados a dentro de casa, pues vais a estar fuera a 5 grados. Esos cambios bruscos sí que no les van bien. Pero si los tenéis acostumbrados a vivir en la terraza y, sobre todo, si están dos hurones juntos, como se dan calor de uno a otro, no vais a tener ningún problema en ese aspecto. Y, por último, lo que me queda es ponerle el Sweet Dreams. Es celulosa, 100% ecológica. Es papel, básicamente, que está tratado para que sea muy confortable, muy blandito. Y el tacto les gusta mucho para dormir a todo tipo de animales, pero, bueno, a los hurones especialmente. Hay que ser generosos en la cantidad. Vamos a poner una buena cantidad, normalmente, en una esquina. Y no hemos hablado de otro elemento que justo está aquí al lado. No sé si lo veis bien. Es un tubo. A los hurones les gusta mucho verse refugiados, meterse por todo tipo de recovecos. Y casi todas las jaulas vienen ya con uno de ellos. Aquí los tenemos, que además si los vais a pillar durmiendo, algo súper común. Los hurones duermen hasta 18 horas al día. Es decir, están prácticamente durmiendo todo el día. Pero eso sí, cuando se despiertan son auténticos terremotos. Se despiertan, suben, bajan, rascan, corren, pelean, hacen de todo. Y luego, cuando se quedan dormidos, se quedan planchados. Es súper curioso, porque incluso algunos de ellos parece que se han muerto. Y algunas veces nos han llegado a llamar a la clínica. Ay, ¿qué le pasa a mi hurón? Que está muy malito, que no se mueve nada. Y es que realmente lo han cogido durmiendo. Y el mismo hurón se queda durmiendo. Y está como desmayado. Pero no es que le ocurra absolutamente nada. Les pasa sobre todo cuando son pequeños. Tienen un sueño tan, tan, tan profundo, que a veces les cogemos y ni siquiera se despiertan. Sacaremos primero... Son dos machitos. Este, el color se llama sable chocolate. Sable chocolate es color marrón con antifaz. Y es el más oscuro. El sable chocolate es el sable, el color marrón más oscuro que hay. Venga, pues los pondremos en el piso de abajo. Ahí vamos. Para evitar accidentes y que se vayan familiarizando con la jaula. Fijaos cómo olfatean todo. Eso es totalmente normal. Y lo que va a hacer ahora mismo es el reconocimiento a la jaula. Venga, y vamos a por el canelita. Este color se llama canela o champán también. Es el color más... O de los colores más claritos. ¿Qué pasó? Está despertando. Y nada, igual, lo ponemos abajo. Es súper curioso. Quería comentaros simplemente una curiosidad. Ellos, sabéis que van a elegir de las cuatro esquinas de la base de la jaula, van a elegir una donde van a hacer caca. Nada más que harán caca en esa. Y normalmente es donde uno elija hacer caca la primera o la segunda vez. El otro va a ir ahí también. Estos, bueno, en la naturaleza se llaman vulgarmente como cagarruteros o aquí se dicen esquineros. Son lugares que ellos eligen para hacer las cacas. Y son muy limpios en ese aspecto porque siempre van a ir ahí a hacer su caca y su pis, que normalmente lo hacen a la vez. Pues le ponemos igual ahí abajo. Y como ellos ya se conocen, no va a haber ningún problema, aunque ya os digo que los furones nosotros siempre recomendamos tenerlos por lo menos en pareja. Pues los dejamos aquí tranquilos, como habéis visto, resumiendo, una jaula amplia. Intentar que sea con dos o tres pisos para que ellos puedan hacer ejercicio y andar y subir, que les encanta escalar. Y nada, ideales, como duermen mucho tiempo, para gente que como yo pasa poco tiempo en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!